Si lo quiere ¿Ya se cansaron? ¿Dónde está la bulla de Zapata? Zapata Zapata Se llama Andalado Se llama Andalado Se llama Andalado Mira cómo viene, mira cómo lo venía Mira cómo lo venía, mira cómo se toqueaba Mira cómo baila, mira cómo lo venía, mira cómo lo pegueaba ¡Ey todo se va a bailar! Ya son la bomba Toma más, toma más, en la opcíl Toma más, time más, que ahora me decribe Toma más, toma más, me gusta me腫alas Me gusta me腫alas Y ya cómo viene, mira cómo lo venía, mira cómo lo venía Cuidado con el perro, lo van a aplastar Yo creí que era un zorro Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Esa es la otra mamacita que te va a gustar Y el saborcito, el saborcito Cuidado con el perro, lo vas a aplastar, trino Esa es la gran mamacita que te va a gustar Esa es la gran mamacita que te va a gustar Esa es la gran mamacita que te va a gustar Esa es la gran mamacita que te va a gustar Es una bomba ¡Dá mal, cálmate! ¡Dá mal, cálmate! ¡Dá mal, cálmate! ¡Dá mal, cálmate! ¡Dá patatacá, cálmate! ¡Dá patatacá, cálmate! Ahí está el sabor del sabor porque estamos de regreso con la pila hasta el 100% para paliar y para gozarlo ¡Séli Sánchez! ¡Ilocanable! Incomparable A la antigüita Y el sax Parece, ahorita lo mueve Señores, señores Nene Veracruz ¿Quién? 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 Foxy Mincero Foxy Y su figura Su figura Árabe Mincero Foxy Mincero Foxy Mincero Foxy Mincero Foxy limitations Mincero Foxy Y las mujeres lo pasan 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 Y las mujeres lo pasan